bueno gente pues no si sabéis que murió el dibujante Akira Atoyama que fue el autor que hizo la serie bola de dragón bueno pues voy a leer pues murió a los 68 años de edad a causa de un derrame cerebral agudo y anunció hace unos viernes en su estudio en un comunicado a través de redes sociales de acuerdo a varios reportes Toriyama murió el pasado 1 de marzo a los 68 años debido a una hermatoma subdural agudo pero hasta hoy se hizo oficial sentimos mucho que todavía tenía varios trabajos a mitad de creación bueno es que bola de dragón yo creo que había unos edificios por ahí nuevos que se iban a emitir pero creo que no se habían emitido y también tenía muchas cosas por lograr y añadele el escrito el equipo de Toriyama destacó los trabajos que el autor deja para la posteridad y añadió gracias al apoyo de tanta gente alrededor del mundo puedo continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años esperamos que el mundo único de creación de Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo y su funeral ya ha tenido lugar Bay estudio explicó que el funeral del autor ya ha tenido lugar entre sus familiares y allegados y pidió al público abstenerse de enviar flores u otras ofrendas de condolencias siguiendo sus deseos de tranquilidad no pues todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la celebración de algún tipo de evento público despedida del autor y el estudio dijo que informará al respeto a su debido tiempo autor de Dragon Ball y Dr. Slam Dr. Slam no me suena Dragon Ball yo lo vi desde pequeño osea desde que yo lo vi en la ETV1 que hay lo he hecho tanto en euskera además yo no sé la canción de Dragon Ball en euskera que es algo así no pues este nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya en el centro de Japón Toriyama era mundialmente conocido por obras como Dragon Ball o Dr. Slam y también fue el responsable del diseño de personajes de importantes títulos historias de los videojuegos como Dragon Quest, Creole Trigger, Blue Dragon entre otros Blue Dragon y Huaiyo mucho la editorial suele ser propietaria de la revista especializada Shonen Jump donde se han publicado numerosos trabajos de Toriyama publicó un mensaje de condolencias en su página web en la que dijo que están todos siendo de gran tristeza por la noticia pues que es una pena que haya muerto el creador de Dragon Ball Doctor Slum y Dragon Ball saldan estos mandan fueros dibujados van a ser mangas pero el maestro ya ha subido y sobrepasado fronteras y ha sido amados en todo el mundo y su estilo ha influido mucho en muchos mangakas dibujantes de manga y creadores y destacó Sueisa pues que estos nombres japoneses son difíciles de pronunciar el también dibujante El Ishiro Oda autor de One Piece como os veis se hizo una sí, con personajes reales junto al que Toriyama había trabajado justamente en la historia de Cross Epos se sumó a las voces que expresaron en su pésame por el ofrecimiento de Toriyama Oda dijo que la muerte de Toriyama se ha producido demasiado pronto y que dejó un vacío grande nos enseñó que el manga hace posibles muchas cosas y no nos hizo soñar con poder ir a los universos era como estar viendo a un héroe que iba por delante del resto el comunicado el mangaka Akira Toriyama falleció el 1 de marzo del mes 24 debido a un hematoma sudural agudo tenía 68 años es una pena porque tenía mucho trabajo por hacer y todavía había cosas que quería lograr sin embargo el fallecido dejó muchos trabajos como artista le hizo un comunicado publicado desde el resolver de Dragon Ball pero es que sí, es que es una pena que ya falleció y he dejado así trabajos por hacer pero bueno todavía en algunas cadenas como En Boing se puede seguir viendo Dragon Ball bueno, si os ha gustado esta triste noticia se ha dejado un like y si no lo veáis suscribíos a mi canal dale al campanita porque no te notifican que es un vídeo y nos vemos en el siguiente Aguuu